varilla de impresora de 8 milímetros de acero inoxidable no es 100% inoxidable o sea sí que llega tiene alguna pintita de óxido pero es de alto cromo más de un 10% y acero de muelle muelle de puerta de garaje ah ¡Gracias! 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 Ahí lo estoy limpiando. Hice un patrón retorcido doble. Y bueno, esa parte no la pude grabar, así que ahí veréis el patrón, el dibujo que queda. Y luego hago un sanmai con esto para que quede en el centro el acero de alto carbono. Lo voy a soldar. Le echo este rebaje aquí a la pieza para sostenerlo, para que no se escape el calor hacia aquí, porque si no esta parte no suelda. Entonces, ¡Gracias! Me voy a poner un poco de parafug Williams. Y ya está. La pudo te Tom ya los sonidos, porque ya no estamos bien. Ya está, me voy a poner su memoria, así que ya no yo he quedado, así que tengo que dejarlo. Elredino suédo de un buencito. Y ya está. Me voy a darme el rato. Y ya está. Por eso me voy a darme un poco de pan. Y ya está. Y ya está. Y me voy a tomar un poco de pan. Y ya está. . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!